Bueno, estamos hoy en la central reproductiva de la Granja de las Brisas, pertenecientes a la Universidad del Tolima. Esta es una estación que ha sido formulada dentro del Proyecto Genovis. El Proyecto Genovis ha sido desarrollado con recursos del Sistema General de Regalías y es ejecutado por la Universidad del Tolima en apoyo de la Gobernación del Tolima. Este proyecto contiene varios componentes. Un principal componente o inicial componente de nutrición que se desarrolla en varias granjas del Departamento del Tolima. Otro componente de sanidad que se desarrolla en los laboratorios de la Universidad del Tolima y también en granjas de los productores. Y otro componente de mejoramiento genético que más tarde vamos a hablar sobre ese tema. El proyecto es financiado por 4.200 millones entre recursos de regalías directas del Ministerio de Minciencias y la contrapartida de la Universidad del Tolima. Buenas tardes. Como ya se manifestó, el Proyecto Genovis es un proyecto que está siendo financiado con dinero del Sistema General de Regalías y dentro de sus componentes se incluye un aspecto relacionado con lo que tiene que ver con el mejoramiento genético de los animales de la región. Se trata con esto de impactar los sistemas productivos a nivel de pequeños productores con el propósito de que se logre mejorar la calidad de vida de los ganaderos de especies menores de la región. Es importante resaltar que el mejoramiento genético se logra una vez que se puedan utilizar en cualquier sistema productivo machos o hembras de una genética superior, animales que muestren alto rendimiento en los sistemas productivos, así sea de carne, de leche o en el caso de algunos animales como los ovinos de los sistemas de producción de lana. Y entonces esos sistemas de producción deben escoger animales élite para poderlos utilizar como reproductores. Para el caso de lo que tiene que ver con el Proyecto Genovis y como se quiere impactar a nivel regional, pues se constituyó un equipo de trabajo que permitiera hacer la mejor elección posible de los animales que se van a utilizar en el proyecto. Para ya entrar un poco más en materia, entonces vamos a hacer una colecta de material seminal de un animal para que se observen algunos detalles relacionados con el tema y para que se mire como se está trabajando en la central para la elaboración de los envíos para los productores, ya que el compromiso nuestro como institución es que los pequeños productores pueden reportar a la central cuando tengan hembras en estro, hembras en celo y la central se compromete a hacer los envíos de manera tal que lleguen de una manera apropiada. Esto es un proceso porque esto no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y empieza con el entrenamiento de los machos. Entonces acá hay un equipo de trabajo conformado por profesionales y por estudiantes de último semestre, practicantes ya con toda la capacidad para hacer los procedimientos y entonces empezamos el proceso de adiestramiento, si lo podemos llamar así, de un acostumbramiento para las colectas y una vez que se hacen las colectas, empezar los procesos de estandarización de cómo se van a manejar las muestras para que lleguen a distancias un poco largas a veces o a veces no son ni muy largas pero las condiciones adversas de la vía no permite que lleguen de manera rápida, entonces hay que dar garantía que van a llegar las muestras en buen estado. Entonces se han utilizado varios diluyentes estandarizando, actualmente ya se están haciendo las pruebas de estandarización para congelación, eso nos permitiría ahora sí pensar nosotros en hacer un banco de germoplasma y tener el semen de estos animales guardado para ser utilizado a futuro. Entonces pasemos para entrar en materia a lo que es una colecta de material seminal. Hola, mi nombre es Laura Jaramillo, soy pasante del proyecto GENOVIS, entonces voy a armar la vagina artificial. Recordemos que este es un método que nos permite asimilar las condiciones naturales del aparato reproductor de las hembras. Entonces en el cilindro se introduce la funda, se jalan los anillos hacia atrás y se jalan los anillos hacia atrás, se posiciona el cono. Y se pone el tubo con el que se va a colectar la muestra. Se abre la válvula y se introduce el agua. Se vuelve a cerrar. Se abre la válvula de arriba, que es con la que vamos a meter aire. Y yo introduzco el de acá para ver qué tanta presión poner. La secamos con una toallita que no quede mojada, ya que el agua puede afectar la muestra de semen. Entonces se pone lubricante que debe ser una espermicida y se lubrica bien la vagina. Entonces así obtenemos temperatura, presión y lubricación. Al momento de colocar la hembra en el brete de sujeción, se trae el macho que se va a colectar. Ellos han sido preparados previamente para estar dispuestos al momento de la colecta. Ellos ya saben a qué van a venir en los momentos de colección del semen. Aquí el macho empieza a oler la hembra, empieza a disponerse, empieza a ser el reflejo del flemen y en cualquier momento él hace la monta. La ura en estos momentos está preparada con la vagina artificial para hacer la colecta del semen. Algunas veces es demorado mientras él se acomoda de manera correcta. Entonces en estos casos ya la hembra orina, él se empieza a estimular un poquito más. En algunos casos la hembra también empieza a mover la cola, que son estímulos del momento para que el macho sirva. Y pues ahí se colecta el semen. Aquí ya está la muestra colectada, como la está mostrando nuestra compañera. Aproximadamente es un centímetro lo que el macho Peligüey ha eyaculado. Y este tubo ya se lleva al laboratorio donde se continúa con el proceso de evaluación del semen. Bueno, y esta es ya la parte final donde traemos nuestro semen colectado al laboratorio de reproducción animal y le hacemos la evaluación de calidad espermática. Aquí evaluamos el volumen, la motilidad, la mortalidad, la morfología y la concentración. Posteriormente hacemos las diluciones para aplicar el diluyente, para empacar nuestro semen y enviárselo al productor que lo solicita en los diferentes municipios que brindamos el servicio de asistencia técnica integral por parte del proyecto Genovis. Por otro lado, el proyecto cuenta con unos beneficiarios de asistencia técnica integral, los cuales son productores de sistemas de ovinos y caprinos que se distribuyen a lo largo del departamento. Dentro de los municipios que tenemos beneficiarios encontramos 28 que están distribuidos tanto en Trópico Alto como Trópico Bajo. Ellos reciben una visita mensual por tres profesionales de campo quienes al momento de realizar la visita toman diferentes situaciones que se están presentando, la problemática que se está presentando dentro del sistema y a través de diferentes sugerencias tratan de resolver los problemas cotidianos que se presentan dentro de estos sistemas de producción. Dentro del componente social, el proyecto está ejecutando cinco escuelas de campo en el marco de la transferencia de tecnología. Las escuelas de campo se están ejecutando en los municipios de Ambalema, Murillo, Melgar, Prado y Natagaima. Es muy grato para la Universidad del Tolima en el cumplimiento de ese compromiso social llegar a los productores, construir de la mano con ellos. Aparte que este tipo de proyectos, tanto en el componente científico como en el componente socioeconómico, impactan de manera muy positiva en los ejes misionales institucionales. Con este tipo de proyectos se fortalece la docencia, la investigación, la proyección y la extensión de la Universidad del Tolima. Agradecemos de manera muy especial a la Universidad del Tolima, al Sistema General de Regalías, a la Gobernación del Departamento del Tolima, a todas las instituciones que aportan para que este tipo de proyectos se hagan realidad y sobre todas las cosas para finalizar, gracias a todos los productores con ovejas y cabras del Departamento del Tolima. Sin ustedes es imposible gestionar y ejecutar este tipo de proyectos y seguir construyendo ruralidad en Colombia.